El Archivo General de Puerto Rico Custodia es de los más importantes documentos de nuestro país y cultura da vitalidad y energía a nuestro pueblo, lo distingue, crea al fin y al cabo en la gente un sentido de pertenencia sobre lo que son. Y espero que como país nos unamos todos en una verdadera cruzada de respeto, el amor, inclusión y que todos los valores que nos hacen ser mejores cada día prevalezcan. Nada pasa por casualidad. Los problemas que ellos atendían no se crearon de la noche a la mañana ni los resolvieron de la noche a la mañana. Los proyectos tienen sus procesos, pero un tiempo después se lleva a término. Eso es lo que está viviendo el país. Entérate primero. Visita fortaleza.pr.gov y síguenos en Facebook y Twitter.